Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hacer algo muy chévere y es aprender a hacer un delineado. Así que este hoy lo vamos a llamar delineado para principiantes. Bueno chicas, lo más importante para lograr un buen delineado es tener un buen delineado. Y el día de hoy entonces les voy a presentar a mi cómplice en este video que es este delineador doble punta. Tiene una punta súper fina y tiene una punta un poquito más gruesa para rellenar. Entonces este va a ser nuestro cómplice el día de hoy y ya saben que lo pueden conseguir en mi tienda y las que la encuentran en mi Instagram como arrobaedenvainal. Bueno vamos a empezar, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un espejito y vamos a mirar de frente. Siempre mirando de frente y con los ojos abiertos. Los delineados no se hacen con los ojos cerrados. Entonces miramos al frente y miren este pliegue que tenemos acá que es donde termina nuestro párpado. Entonces ahí vamos a hacer un puntico justo donde termina este pliegue. ¿Si ven? Ese es el punto. Esa va a ser nuestra guía para hacer nuestra línea. Bueno ya como tenemos el punto de guía lo que vamos a hacer es que vamos a empezar desde el centro del ojo hasta acá. Y vamos a hacer una línea desde donde terminan las pestañas hacia acá. El largo si se lo dan ustedes, como les guste, como prefieran. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a traer este delineado acá a la puntica. Va quedando algo así, no se preocupen, estamos haciendo el paso a paso. Bueno ya debemos tener algo así, yo sé que se ve muy raro, pero bueno. Ahora lo que sigue es que vamos a unir este puntico con la línea de acá y la línea de acá. Ahora lo que hacemos es que vamos a rellenar y después de que rellenamos lo que hacemos es que perfeccionamos la puntica. Bueno, me acerco aquí a la cámara para que ustedes puedan ver el resultado final. Lo que hice fue que pues perfeccioné las líneas. Esta de acá adelante la alargué un poco. Lo que hace es que le da un efecto mucho más almendrado al ojo. Y lo complementé con una sombrita café en la parte inferior del ojo. Les quería compartir la forma en la que yo he podido hacerlo. Ya que era un video que me estaban pidiendo demasiado. Siempre como nata, delineados, delineados, delineados. Así que decidí hacerlo. Espero que les haya funcionado, espero que les sirva. Espero que les practiquen muchísimo porque esto es de mucha práctica. Así que bueno, pues nada, un abrazo. Recuerden que todos los productos los consiguen en mi tienda Arroa de Envainati. Estamos en Instagram, en Facebook aparecemos como Eden. Así que bueno, los esperamos por allá. Un abrazo, un beso, Dios los bendiga. Y me cuentan qué más quieren ver y me cuentan si les agrada el video. ¡Suscríbete al canal!